Simple. At all. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Yo te confío, quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Yo te confío, quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Atmosphere alteration.